En los confines de Europa, la pluralidad enriquece a la sociedad búlgar. Los ritos ancestrales perviven en la extrema riqueza del folclore, mientras la esencia oriental sigue vigente en un país occidentalizado, abierto a la democracia y a la modernidad. Ese pluralismo se advierte en los rostros de sus habitantes, mayoritariamente de origen búlgaro y eslavo, con una minoría turca. La variedad del relieve búlgaro reúne en 111.000 kilómetros cuadrados la inmensa llanura del Danubio y los grandes macizos de los Balcanes, cubiertos de un bosque aparentemente impenetrable. Los lagos de origen glaciar, las cumbres nevadas, el relieve cárstico repleto de cuevas, los profundos bosques que guardan más de 12.000 especies vegetales, la riqueza de la fauna y las playas doradas del Mar Negro afirman la pluralidad. En La Balanza, el tesoro de la naturaleza se equilibra con un patrimonio histórico-artístico en el que confluyen Occidente y Oriente. Las huellas dejadas por los griegos, los antiguos tracios, los romanos, los bizantinos, los otomanos y los rusos, crean un país de fuerte personalidad, variado y rico de matices, donde conviven católicos de rito bizantino, judíos y musulmanes, con los mayoritarios, los cristianos ortodoxos. Descubrir esta Bulgaria decidida a formar parte de la comunidad europea, resulta un viaje apasionante. Gracias por ver el video. La arqueología afirma que la abuela de Europa se llama Sofía y tiene 7.000 años de antigüedad. Las referencias históricas son más recientes y la sitúan en los albores de la cultura tracia. El verdor del monte Vitoxa y la fértil llanura que la sustenta le procuraron tan larga vida, aunque no exenta de sobresaltos, ya que su posición estratégica en las rutas naturales de comunicación entre Europa y Asia Menor la convirtieron en una presa codiciada por los imperios de turno hasta convertirla en una ciudad donde Europa acoge el flujo de oriente. Una sucesión de plazas articulan el centro de Sofía, ocupado por edificios públicos de estilo neoclásico que muestran el ímpetu europeísta de la sociedad búlgara tras la dominación otomana. Pero también están presentes las muestras de la larga convivencia entre las comunidades musulmanas, cristianas y judías. La importancia de la sinagoga de Sofía declinó con la partida de numerosos judíos de origen español hacia el Estado de Israel. Pese a la alineación de Bulgaria con la Alemania nazi, no se produjeron las matanzas de las SS. Los judíos de la Bulgaria son venidos de España antes de 500 años. Antes de 100 años todos los judíos de la Bulgaria hablaban en el ladino español. Antes en la Bulgaria vivían cerca de 50.000. Ahora nosotros quedamos aquí en la Bulgaria muy poquitos, cerca de 5.000 o 6.000. El acento oriental lo aportan la mezquita del siglo XVI y los baños turcos, herederos de los 500 años de dominación otomana, que dejaron no solo influencias artísticas, sino también una importante minoría musulmana en el país. En sus cercanías, la iglesia de San Nicolás podría ilustrar un cuento infantil, pero en realidad muestra la influencia rusa, determinante de la compleja personalidad de Sofía. El paseo por el casco antiguo esconde otras sorpresas, como las iglesias bizantinas que los urbanistas del anterior régimen relegaron a un segundo plano. La de San Jorge se encuentra prisionera en un patio del Banco Nacional, donde también emergen los restos de un templo romano. A la multiplicidad de influjos culturales se impuso en el siglo XIX la estética europeísta. Ante el neobarroco Palacio Real, se comprueba la vocación occidental de Alejandro Battenberg, el primer príncipe de una Bulgaria libre y de una monarquía constitucional. Ahora acoge las colecciones de la Galería Nacional de Arte, con más de 12.000 obras del siglo XVIII en adelante, destacando el protagonismo de los maestros del clasicismo búlgaro. Un breve paseo nos deja ante la Biblioteca Nacional, donde se guardan numerosos documentos escritos en árabe y auténticas joyas bibliográficas escritas en cirílico. La pintura historicista recrea el encuentro del Papa Adriano con los santos Cirilo y Metodio, que en el siglo IX de nuestra era crearon un alfabeto búlgaro, el glagolítico, para acercar las santas escrituras al pueblo. Pocos años después, se puede hablar ya de la existencia del alfabeto cirílico, prototipo del alfabeto actual de los búlgaros, serbios, rusos y ucranianos. La extraordinaria expansión del alfabeto cirílico se investiga en la Universidad de Sofía como una consecuencia de la potencia cultural búlgara que desde los Balcanes Centrales se irradió durante siglos por la península balcánica y los pueblos del este europeo. En el mercado Yaline se puede degustar productos como el yogur, cuyo origen es búlgaro, y comprar objetos artesanales. Poco a poco se han abierto los centros comerciales como una consecuencia lógica de la economía de mercado de la época poscomunista. El Teatro Nacional sirve de emblema de la culta bulgaria que trajo a dos famosos arquitectos vieneses, Helmer y Fellmer, para realizar un proyecto de corte neoclásico que fue inaugurado en 1888. Lleva el nombre del escritor Iván Bazov, cuya obra, Bajo el yugo, relata las penalidades sufridas por los independentistas ante la represión de los turcos, empeñados en no perder los estratégicos territorios búlgaros que garantizaban su presencia en Europa. Las terribles matanzas provocaron que el zar Alejandro II, en lucha con los otomanos, ayudase a los rebeldes búlgaros a conseguir la independencia. En su honor, se levantó la cercana catedral de Alexander Nevsky, por suscripción popular, honrándose a los 200.000 soldados que murieron en la guerra de liberación. Se realizó un proyecto de estilo neobizantino, considerado el mayor templo ortodoxo de los Balcanes. Intramuros aguarda otro mundo. La luz tamizada y las velas que hacen bailar las sombras logran crear un ambiente de recogimiento sobre el que se impone la gran bóveda que sirve de espacio de transición entre el todopoderoso y el diminuto hombre. Los tronos de mármol y el iconostasio brillan entre lámparas e incienso. Se inicia entonces otro periplo de descubierta de las claves ortodoxas. Al bajar a la cripta se abren las modernas salas que muestran cerca de 200 iconos de las diferentes escuelas búlgaras, pudiéndose adquirir las copias e incluso nuevas creaciones, ya que el arte de los iconos permanece vivo. Durante el siglo IX, los monjes provenientes de Bizancio introdujeron el arte de los iconos que alcanzó una etapa de esplendor en el siglo XV. Los monasterios salvaron el cristianismo, la cultura clásica, el arte de los iconos y a los rebeldes de la dominación turca, hasta que en el siglo XIX, con la independencia, volvió a alcanzarse una edad de oro de la pintura de iconos fijándose dos escuelas, la tradicionalista, de inspiración bizantina, y la abierta a nuevas composiciones. La naturaleza penetra en Sofía por un sinfín de parques que intentan conservar y reproducir los ambientes naturales con las mínimas modificaciones, mientras en los alrededores de la urbe crecen los bosques y se abren las zonas de ocio. En el cercano monte Vitoxia, que antaño era lugar de monasterios, encontramos escondida en la espesura la iglesia de Boyana, levantada en el siglo XI y ampliada posteriormente. Los frescos, de mediados del siglo XIII, le han valido la inclusión en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO. Su representación realista plasma los sentimientos de los personajes sagrados, alejándose del hieratismo simbólico del arte medieval y anticipándose al renacimiento europeo. Los caminos invitan a internarse en la espesura de apariencia salvaje. La ciudad pierde sus límites entre el verdor e incluso durante el invierno se practica el esquí alpino en las cumbres del Vitoxia. Cuenta la leyenda que los púlgaros llegaron tarde al reparto que Dios hizo de la tierra y al no quedar nada tuvo que darles un trozo del paraíso. Algo que el viajero percibe de inmediato al adentrarse en este gran bosque de Europa que cubre un tercio del país. Un auténtico lujo para el viejo continente que ha ido perdiendo sus paisajes naturales. Los lagos de origen glaciar y las cumbres nevadas del Parque Nacional de Pirín eran considerados como el hogar de Perún, dios de los truenos en el Panteón Eslavo. Los bosques los aislaban de miradas extrañas. Ahora protegen al urogallo el trofeo más ansiado de los ornitólogos que también aguardan ver alguna de las 383 especies de aves existentes en un país cuyo patrimonio natural resulta ser su mayor lujo. Los osos pardos se esconden bajo los árboles centenarios y hacen comprensibles el culto a la naturaleza que ya existía en la antigua Tracia cantada por Orfeo, su gran poeta. La población de Bansko recibe en invierno a numerosos esquiadores muchos de ellos provenientes de Sofía que se encuentra a 160 kilómetros. En las calles se rememora la época dorada de los siglos XVIII y XIX cuando el transporte de mercancías entre el mar Egeo y Europa Central convirtió a Bansko en un centro económico y cultural de gran importancia en la lucha por la independencia. Las casonas de piedra de grandes aleros y aspecto de fortaleza guardan en su interior un jardín oculto que precede a la entrada. El testimonio a sus artistas surge con el monumento al poeta antifascista Nikola Vapsarov ejecutado en Sofía y con las casas convertidas en museo como la de Belian Ognet pintor destacado de la importantísima escuela de Bansko. La amplitud de las alas y la decoración de los muebles a juego con los artesonados y las pinturas murales definen la arquitectura popular donde se mantiene un fuerte influjo de la estética turca. Bajo los robles y las hallas los tilos y los álamos los pinos y los abetos centenarios pervive la profunda tracia de Dionisos. El río Maritza que articula la tracia búlgara lleva a Blobdiv que tiene marcada en su epidermis los estragos dejados por el tiempo. Tanto las ruinas romanas como la mezquita simbolizan las dos caras de la segunda ciudad de Bulgaria enriquecida por el desarrollo comercial del siglo XIX y poseedora de un patrimonio cultural que arranca de los antiguos tracios. Un breve paseo resulta suficiente para apreciar el ambiente glamuroso de las ciudades reconocidas y mimadas por los viajeros de todos los tiempos. La explosión vital desemboca en la calle de Gnath Alexander I del Barrio Bajo entre comercios y terrazas al sol. El bullicio del mercado es un arte en Blobdiv desde hace más de 200 años cuando era un centro comercial de gran importancia entre el cercano oriente y la Europa occidental y central entre el Báltico y el Mediterráneo y entre el Mar Negro y el Adriático. La casa del rico comerciante está convertida en un museo de la vida de los grandes burgueses que propiciaron el auge artístico del renacimiento nacional búlgaro tras la reconquista cristiana y la independencia de Turquía. Al callejear surgen las mansiones palaciegas que ocupan el Barrio Alto extendiéndose por tres colinas con calles en cuesta que obligan a trepar a los visitantes. Tras las fachadas decoradas se adivinan secretos de una existencia rica en influencias orientales y occidentales. Pero todas, absolutamente todas, pertenecen al recuerdo de un tiempo de poderosa personalidad. Entonces recibían visitas de los grandes personajes como el poeta Lamartine a quien al regreso de su viaje a Asia después de infinitas aventuras le aguardaba la fatalidad en esta casa donde falleció su querida hija. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este instrumento quedará para mi hijo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Todavía penetramos más en el corazón popular de los Balcanes al llegar a Etura, un museo etnográfico vivo que muestra cómo era la vida tradicional de Bulgaria siglos atrás. Gracias. Y lo hace mediante los oficios más importantes con los talleres instalados en casas que reproducen las diferentes tipologías de viviendas campesinas. Gracias. 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 del pintor Rosen Doncher mantiene el auge de la pintura de iconos. Sin interrumpir su trabajo, comenta. La pintura de los iconos en Bulgaria es una tradición que dura más de diez siglos. En realidad son muchos los logros del arte tradicional búlgaro. Creo que es bastante significativo el hecho de que 50 años antes del Giotto en Italia, el renacimiento de Europa empezó aquí. La llegada a Belico Turnovo marca el episodio central del descubrimiento de los tesoros escondidos en los Balcanes. De origen tracio, señorial y solemne, la ciudad fue elegida en el siglo XII capital del segundo imperio búlgaro, tras 167 años de dominación bizantina que dejó profundas huellas en el arte. Música También fue el centro religioso que en 1211 condenó en el sínodo nacional de Bélico Turnovo la herejía de los Bogomilitas, que llegó hasta Europa Occidental con los nombres de Albigense y Cátara. El antiguo barrio de Asenov está siempre animado gracias a los artesanos y artistas que mantienen vivo el ambiente de la ciudad universitaria que fue capital de Bulgaria durante dos siglos, entre el dominio bizantino y la invasión turca. Por el puente se accede a la descomunal fortaleza que ocupa las colinas de Tzáreps y Trapézico. Intramuros se alzan los palacios reales y las residencias de los nobles junto a la iglesia del patriarca. Los paños de muralla, unidos a la roca, tan sólo dejaban al enemigo la opción del vacío. Sin embargo, la ciudad no era inexpugnable. Todavía se puede revivir el asedio con el espectáculo de luz y sonido. Hay que dejar escapar la imaginación ante las hoces iluminadas. Rumbo a las tierras del norte se penetra en la llanura que acompaña al paso del Danubio. Durante siglos fue la frontera natural del imperio romano y ahora sigue siendo la frontera con Rumanía. El pleben epic panorama muestra de inmediato las evoluciones de la gran batalla entre otomanos y rusos por la liberación del país. La carnicería tuvo unas dimensiones espeluznantes ya que sólo se conocen las bajas de los soldados rusos y búlgaros que alcanzaron los 40.000 desconociéndose las muertes del bando perdedor, los otomanos y las de la población civil. El silencio envuelve el monumento a los muertos de la batalla que liberó a la Bulgaria septentrional del poder turco. La casa donde Osman Pachá firmó la rendición ha sido convertida en museo. El recuerdo de la batalla también se hace patente en las calles de Pleben donde se alzan 200 monumentos que advierten a las generaciones futuras del horror de las guerras. La paz trajo el auge económico. El casco histórico fue erigido en pleno renacimiento búlgaro. Su riqueza en agua aflora a través de numerosas fuentes que simbolizan la fuerza de la vida en esta ciudad industrial enclavada en el centro de la llanura danubiana. El fin de la dominación turca provocó el desarrollo de las bellas artes. La galería del pintor Svetlin Rusen rinde tributo al universo femenino y a la generación que hizo posible una nueva Bulgaria. Svetlin Rusen Svetlin Rusen Los Balcanes terminan hundiéndose en el mar a lo largo de una costa de 378 kilómetros que está siendo invadida por los viajeros que buscan el sol. La abundancia de aguas termales también se manifiesta en los nuevos hoteles balnearios del litoral que han sustituido a los centros vacacionales de antaño. Las olas mecen las barcas de Nesebar que parece mantenerse al margen del continuo vaivén impuesto por el paso del tiempo. Ecos de tracios y romanos resuenan en las iglesias bizantinas que llegaron a ser 40 durante los siglos XIII y XIV. En la de San Esteban los frescos medievales recubren un espacio sagrado sustentado por columnas de templos paganos. Todo un resumen del devenir histórico del litoral búlgaro. Todavía se aprecia la arquitectura tradicional en los pisos altos recubiertos de madera mientras que a nivel de calle la parafernalia turística impone su estética. Nesebar fue incluida en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO por sus tesoros de arte bizantino y su casco urbano conservado intramuros de los lienzos medievales. Algunas antiguas iglesias abren de nuevo sus puertas convertidas en galerías de arte y salas de concierto que acogen las creaciones de una nutrida colonia de artistas locales. como y salas de noble y salas de carne y salas de male hace Standard El mayor puerto comercial búlgaro se encuentra en Varna, de donde zarpan los barcos hacia las lejanas ciudades de un mar compartido con Rumanía, Ucrania, Rusia, Georgia y Turquía. Dedicada a la Santa Virgen, la catedral fue erigida a finales del siglo XIX, siguiendo el estilo de San Petersburgo. Mientras que las pinturas murales fueron terminadas hace 50 años tan solo. Durante el siglo XIX, numerosos intelectuales y científicos trabajaron en Varna, convirtiéndola en un centro cultural que medía sus fuerzas con Sofía y se iba enriqueciendo con teatros y museos. El museo, dedicado a arte e historia, muestra los tesoros descubiertos en la necrópolis calcolítica, de la que se extrajo la mayor colección de piezas de oro de 7.000 años de antigüedad, encontrada hasta ahora con más de 3.000 piezas. Las obras maestras de la orfebrería Tracia se exponen junto a las piezas dejadas por griegos, romanos y bizantinos, que constituyen un importante legado. La sección dedicada a las esculturas romanas posee una riqueza excepcional, ya que Varna fue un asentamiento importante del imperio, integrado en el tráfico marítimo del Mar Negro. Los vestigios del acueducto romano que conducía el agua hasta las termas testimonian que Varna ya era una ciudad balneario en la antigüedad. En el siglo II de nuestra era, más de 7.000 metros cuadrados estaban destinados al disfrute del agua, con una sofisticación que nada tiene que envidiar a los actuales centros termales. ¡Gracias! ¡Gracias! La alegría del verano se vive en el casco histórico de Varna, una ciudad convertida en un gran balneario que articula una serie de pintorescos puertos asomados a un mar cerrado, hermético, repleto de leyendas, al que los navegantes desde tiempos remotos lo denominaron Mar Negro. Las cuevas del monasterio de la Santa Trinidad de Alanja se remontan al siglo IX, cuando un grupo de monjes trogloditas practicaban aquí la inmovilidad y el silencio. Pronto, la vida monástica se extendió por todo el país y los cenobios buscaron las zonas montañosas para mantenerse aislados y alcanzar un alto grado de misticismo. La frondosidad de los montes Rodopes esconde al grandioso monasterio de Bachcobo, que fundado en el siglo XI, fue un centro espiritual que acogió al último patriarca búlgaro tras la conquista turca. Los monjes, en sus escritorios, se dedicaron a salvar la cultura clásica y el cristianismo. Extendieron el uso del alfabeto cirílico y se convirtieron en defensores del carácter europeo frente a Oriente. Los monasterios se convirtieron más tarde en el refugio de los héroes independentistas. Desde el siglo XIV se venera el icono de la Virgen que, traída desde Georgia, tiene fama de milagrosa. En el refectorio, las insólitas pinturas de filósofos y escritores de la antigüedad presiden las comidas de los cultos monjes. El horror al vacío se apodera de todos los edificios que forman Bachcobo, que tienen la mayor parte de sus muros decorados por Zahari Zograz, creador de una influyente escuela pictórica. Hasta el monasterio de Gloth-Dene se llega para conocer cómo se vive en un humilde cenobio rural que, por razones defensivas, se alzó en las alturas del techo verde de los Balcanes. Las sencillas celdas de los monjes pueden ser ocupadas por los viajeros que actualmente busquen el recogimiento más absoluto. Las chicas de los monjes En el centro de los Balcanes, Arbanasi, con su muestrario de arquitectura tradicional, guarda el tesoro de la Iglesia de la Natividad, donde aparece por primera vez en Bulgaria una rueda de la vida que recorre el ciclo vital humano. Cubierta de pinturas al fresco de los siglos XVI y XVII, sus más de 2.000 escenas estaban destinadas a enseñar las sagradas escrituras al pueblo analfabeto. Los artistas resolvieron la complejidad iconográfica con un estilo donde la línea se impone a los colores puros y las manchas planas. El más reconocido de los monasterios búlgaros lleva el nombre del macizo montañoso de Rila. Declarado parque natural, fue el asiento de los primeros monjes. Paisajes alpinos de lagos glaciares, ríos rumorosos y altos picos adquieren un valor simbólico y religioso. Al santo eremita Iván Rilsky se debe la decisión de bajar al valle y fundar un monasterio para entrar en contacto con la sociedad y dejar una impronta imborrable en el desarrollo de la nación búlgara. En torno al patio central, la arquitectura monástica alcanza su máxima expresión en una mezcla de funcionalidad y belleza. Los pisos altos, reservados a las 300 celdas de los monjes y la fabulosa biblioteca, confluyen en el centro compositivo ocupado por la iglesia de la Asunción. Las pinturas parecen haber sido hechas para acercarse a Dios más que a los hombres. La religión ortodoxa de rito oriental se practica mayoritariamente en el país desde el siglo IX, cuando el can Boris I se inclinó por la iglesia bizantina, renegando de la iglesia romana. Protegido por la UNESCO, el monasterio de Rila se ha convertido en el símbolo del país. Un país en el que la riqueza artística y la espiritual se enmarcan en unos bosques que han sido sagrados para todas las culturas, que al final han hecho posible la actual Bulgaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!